El viernes día 8 de septiembre, con la llegada de los peregrinos, la función solemne y todas las cosas que conllevan a nuestra patrona, pues la caseta municipal nos acompañará esa noche el concierto de José Manuel Soto. Sí, aquí sigue adelante. Vamos a ver, nosotros, esta corporación, nos hace responsable evidentemente de una opinión personal del artista como persona, como José Manuel Soto, en segundo apíritu no me acuerdo ahora mismo, pero como José Manuel Soto, persona. Otra cosa, este ayuntamiento apuesta por José Manuel Soto, artista. Entonces, evidentemente, si vamos a entrar en juicios de valor de cada opinión de cada artista, pues entonces esto estaríamos en una censura. Evidentemente, esta corporación apoya y va a seguir con la tramitación de esta contratación. Desde aquí, pues yo personalmente también he estado en conversaciones con él y me ha trasladado su arrepentimiento, entre comillas se puede decir, pero que desde aquí agradezco su implicación también y de esta corporación, de este grupo municipal, pues evidentemente nosotros vamos a seguir con la contratación artística de José Manuel Soto.